Maitolomi 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 Venisa en Yoruba significa mujeres y H, ahora voy H. H es un significado muy amplio. Hay personas que te dicen, no, mujeres con gracia, porque H significa gracia, pero hay mujeres con suerte, mujeres con su don, moraleja de cuentos. Como siempre digo, H es un significado muy amplio. Si te dicen, hay mujeres con gracia, está bien. Mujeres con suerte, está bien. Mujeres con su don, con lo suyo, a largo cubano, está bien igual. Nosotros le ponemos nuestro H, nuestra gracia, que es el toque femenino, que es lo principal.